Iré a entrenamiento con el paquete cobra rubí y para la primera persona que me reconozca se llevará los puñitos cobra Así que es momento de sacar mi chacalito interior El paquete cobra rubí tiene cuatro colores así que en cada entrenamiento iré de diferente color Ok, ya estamos aquí, vamos a ver quién es nuestra primera víctima No pues, creo que a Ferchis no la conocen aquí Ojo, creo que ya cayeron dos No, no quiero pvp, estoy manca, nadie me reconoce Vámonos a otro Dicen que la tercera es la vencida, pero en este caso serían cuatro porque son cuatro colorcitos Ojo, ya se acercó una No dicen nada, solo vino a bailar No pues, nadie me reconoció Esto ya no es divertido, es triste Ahora vámonos de mi color favorito, el morado Vamos a ver si mi color favorito me da suerte A ver quién es nuestra primera víctima Primera porque ni uno de los tres me han reconocido Acércate amiga, acércate ¿Por qué nadie me reconoce? ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ahora sí, última oportunidad Ojo, ojo, ya se acercó uno Y ya no me faltes el respeto No te falta en ningún momento Creo que hay que hacer trampa ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién va a ser la afortunada? Ok, esta bolsita Vale, vamos a decirle que si quiere los puños tiene que decirme sí a lo que yo le diga Oye Sí No, así no era ¿Conoces a Fermón? Dime sí No No, así no era No Tienes que decir sí Coopera, mija Di sí Sí Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Me puso no O sea, ya sé que no me conocen Pero no necesitas recordármelo O sea, ni haciendo trampa me salen bien las cosas Neta Si tú también quieres estos puñitos Comenta qué color del paquete cobra Es tu favorito y tu ID En lo personal mi favorito es el color morado Ah, y no se los olvide de seguirnos en Instagram En YouTube ¿Tú bien?